En general, Child of Sin parece explorar temas de identidad, amor y las experiencias pasadas del cantante. Refleja su percepción de sí mismo como alguien fuera de lo común y cuestiona las convenciones sociales en torno al amor y las relaciones. Hay que tener en cuenta que las letras de Tim Lindenman, lo cual también se puede notar en Rammstein, suelen tocar temas oscuros que tristemente pasan en la sociedad. Teniendo eso en mente, la canción se puede poner aún más oscura y hablar de una situación de abuso hacia una persona joven que al ir creciendo va viviendo lo narrado en la canción.